Iniciamos Me dice que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Un sentimiento hecho canción Para que lo disfrute bonito Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me conozco amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Porque el pitín suena su suero Desde Sintián, provincia de Santa Elena La que te pone a bailar Alfa Orquesta Me dejas llorando Que contenta te vas Con tu nuevo cariño Que ilusionado estás Con tu nuevo cariño Que ilusionado estás Solo me hace cargo De hoy después de decepción Tu viste de juguete A mi pobre corazón Tu viste de juguete A mi pobre corazón Tengo que resignarme Aprender a perder Es la ley de la vida Y yo que puedo hacer De ti solo me quedo No tienes nada más Y vayas con quien vayas Tú me recordarás Si acaba tu hermosura Te quieres regresar Aunque me duele el alma Solo te puedo amar Aunque me duele el alma Solo te puedo amar ¿Y cómo suena esa trompeta? ¡Eso! Y por acá le damos la bienvenida A todos los que están presentes ¡Gracias! ¡Gracias!